Está haciendo un short, voy a hacer un short Pero bueno, gente, creo que mi directo que yo hice básicamente ayer en la noche Pues no salió muy bien del todo porque había poca señal, poco internet Entonces se cortaba a menudo y creo que fue por esa razón Porque creo que había muy poco internet Entonces siempre gritaba este internet, este internet Entonces lo movía y se cortaba a pedazos Pero no sé qué pasó, un buen fallo ahí De que ya 37 segundos no es nada comparado con los 55 minutos que me tuve que calar El dolor del cuello, no Entonces ya saben la razón Si es que algo raro pasa en otros videos me pueden decir Así que nos vemos en otra ocasión ¡Gracias! ¡Gracias!